Yo creo que tiene razón lo que ha dicho nuestro compañero. Irán, entre el que tanto es una potencia militar y económica, tiene mucho peligro si lograra tener esa bomba nuclear, que, insisto, si cumple los protocolos de la Unión Europea no sería posible. Pero yo quiero hacer hincapié en un dato muy concreto que ha apuntado muy bien nuestro compañero, y es que el tema de la pérdida por parte del Shah, del régimen del Shah, hubo un conflicto interior dentro de Irán que, precisamente por el apoyo de la Unión Europea, en este caso de Francia, básicamente, hizo que el Ayatollah Khomeini ganara y que no ganara la versión más laica o, llamemos, más occidentalizada. La famosa Shabak, que ahora se llama Berak, fue la que logró la mayor represión y eso provocó que, posteriormente, Irán se radicalizara mucho más fundando el Ayatollah. Yo creo que no llegaremos a una confrontación y yo creo que Irán no llegará a tener bomba nuclear, aunque sí tenga el crecimiento uranio para su energía propia. Esa es mi opinión.